Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto sino poblado de tus hijos. Por eso, Soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino, y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la Divina Voluntad. Tú me harás de mamá, y como a mi mamá te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la Divina Voluntad, y así puedas estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Florecita del Mes En la mañana, al mediodía y en la tarde, es decir, tres veces al día, iré sobre las rodillas de nuestra mamá celestial a decirle, Mamá mía, te amo, y tú, ámame, y dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma, y dame tu bendición, para que pueda hacer todas las acciones bajo tu mirada materna. Día 19 La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, Sol que surge, pleno mediodía, el Verbo Eterno en medio a nosotros, el alma a su mamá reina, Mamá Dulcísima, mi pobre corazón siente la necesidad extrema de venir a tus rodillas maternas para confiarte en mis pequeños secretos y confiarlos a tu corazón materno. Escucha, oh, mamá mía, al mirar los grandes prodigios que obró en ti el fiat divino, siento que no me he dado el imitarte porque soy pequeña, débil, y además, las luchas tremendas de mi existencia que me arrojan por tierra y no me dejan más que un hilo de vida. Mamá mía, oh, cómo quisiera desahogar mi corazón en el tuyo para hacerte sentir las penas que me amargan y el temor que me tortura, el que pueda dejar de cumplir la divina voluntad. Piedad, oh, Madre Celestial, piedad, escóndeme en tu corazón y yo perderé la memoria de mis males para acordarme solo de vivir de voluntad divina. Lección de la Reina del Cielo, Madre de Jesús, Hija queridísima, no temas, confíate en tu mamá, vierte todo en mi corazón y yo me ocuparé de todo. Te haré de mamá, cambiaré tus penas en luz y me serviré de ellas para agrandar los confines del reino de la voluntad divina en tu alma. Por eso, haz todo a un lado por ahora y escúchame, quiero decirte lo que obró el pequeño Rey Jesús en mi seno materno y como tu mamá no perdió ni siquiera un respiro del pequeño Jesús. Ahora, hija mía, la pequeña humanidad de Jesús iba creciendo unida hipostáticamente con la divinidad. Mi seno materno era estrechísimo, oscuro, no había resquicio de luz y yo lo veía en mi seno materno inmóvil, envuelto dentro de una noche profunda. Pero, ¿sabes tú quién formaba esta oscuridad tan intensa al infante Jesús? La voluntad humana en la cual el hombre voluntariamente se había envuelto y por cuantos pecados cometía tantos abismos de tinieblas formaba alrededor y dentro de sí, de modo que lo dejaba inmóvil para hacer el bien. Y mi amado Jesús para poner en fuga las tinieblas de esta noche tan profunda en la que el hombre se había vuelto prisionero de su misma voluntad tenebrosa. hasta perder el movimiento para hacer el bien. Escogió la dulce prisión de su mamá y voluntariamente se ofreció a la inmovilidad de nueve meses. Hija mía, si tú supieras cómo mi materno corazón era martirizado al ver al pequeño Jesús en mi seno, inmóvil, llorar, suspirar, su latido ardiente palpitaba fuertemente y delirando de amor hacía sentir su latido en cada corazón para pedirles por piedad sus almas para encerrarlas en la luz de la divinidad porque él por amor de ellos voluntariamente había cambiado la luz por las tinieblas a fin de que todos pudieran obtener la verdadera luz para ponerse a salvo. Hija mía, queridísima, ¿quién puede decirte lo que sufrió mi pequeño Jesús en mi seno? Penas inauditas e indescriptibles, estaba dotado de plena razón, era Dios y hombre y era tanto su amor que ponía parte de los mares infinitos de alegrías, de felicidad, de luz y sumergía su pequeña humanidad en los mares de tinieblas, de amarguras, de infelicidad, de miserias que le habían preparado las criaturas y el pequeño Jesús se las ponía todas sobre sus espaldas como si fueran suyas. Hija mía, el verdadero amor jamás dice basta, no mira las penas y por medio de penas busca aquel que ama y solo está contento cuando pone su vida para dar nuevamente la vida a aquel que ama. Hija mía, escucha a tu mamá, ¿ves qué gran mal es hacer tu voluntad? No solo preparas la noche a tu Jesús y a ti, sino que formas mares de amargura, de infelicidad y de miseria en los cuales quedas tan arrollada que no sabes cómo salir de ellos. Por eso sé atenta, hazme feliz al decirme quiero hacer siempre la divina voluntad. Ahora escucha hija mía, el pequeño Jesús penando de amor está en acto de apresurarse para salir a la luz del día, sus ansias, sus suspiros ardientes y deseos porque quiere abrazar a la criatura, hacerse ver, mirarla para raptarla así, no le dan más descanso y así como un día se puso de sentinela a las puertas del cielo para encerrarse en mi seno, así está en acto de ponerse como sentinela a las puertas de mi seno, que es más que cielo y el sol del pervo eterno surge en medio al mundo y forma su pleno mediodía, así que para las pobres criaturas no habrá más noche ni alba ni aurora sino siempre sol más que en la plenitud del mediodía, tu mamá sentía que no lo podía contener más dentro de mí, mares de luz y de amor me inundaban y así como dentro de un mar de luz lo concebí, así dentro de un mar de luz salió de mi seno materno, hija querida para quien vive de voluntad divina todo es luz y todo se convierte en luz, entonces en esta luz yo raptada esperaba estrechar entre mis brazos a mi pequeño Jesús y en cuanto salió de mi seno escuché sus primeros gemidos amorosos y el ángel del Señor me lo entregó entre mis brazos y yo lo estreché fuertemente a mi corazón y le di mi primer beso y el pequeño Jesús me dio el suyo por ahora basta mañana te espero de nuevo para seguir la narración del nacimiento del nacimiento de Jesús el alma mamá santa oh como eres afortunada eres la verdadera bendita entre todas las mujeres ah te ruego por aquellas alegrías que probaste cuando estrechaste a Jesús a tu seno y le diste el primer beso que por pocos instantes me cedas en mis brazos al pequeño Jesús a fin de darle contento al decirle que juro amarlo siempre siempre y que no quiero conocer otra cosa que su divina voluntad florecita hoy para honrarme vendrás a besar los piececitos al niño Jesús y le darás tu voluntad en sus manitas para hacerlo jugar y sonreír jaculatoria mamá mía encierra en mi corazón al pequeño Jesús para que me lo transforme todo en voluntad de Dios No 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 Gracias por ver el video